La Fundación Dignidad Trans conmemoró en el Parque Simón Bolívar de Arauca el Día de las Memorias Trans. Es un día para recordar a todas las personas que han fallecido a manos del odio. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Memoria Trans, donde rechazamos cualquier odio, transfobia, hasta nuestras identidades en el departamento de Arauca, porque nuestras vidas también importan el territorio. Según María Victoria Leguizamón, directora de la Fundación Dignidad Trans, dijo que alrededor del parque se ubicó un trans como un stand para recrear todos los perjuicios de la sociedad. Estamos recreando todos los perjuicios de la sociedad, porque siempre nos intonen que somos prostitutas, que gestemos trabajo sexual o peluqueras, pero nosotros somos personas con capacidad que le aportamos a la construcción de paz en los territorios. La comunidad que llegó al parque principal se sintió muy curiosa debido a los módulos que fueron ubicados y al ver tanta comunidad trans. Están muy curiosas con la información, que qué está pasando, por qué tanta persona trans, y la gente en esta información se acerca y así empezamos a deconstruir los imaginarios en el territorio, porque creo que la gente tiene que quitarse ese miedo, ese temor de poder hablar con una persona trans, de poder sentir, de poder decir que nosotros también somos sujetas de derechos en el territorio en Arauca. También invitaron a los trans que les da miedo salir ante la sociedad, que se pueden acercar a esta fundación. Ya te contamos con la primera fundación de Nida Trans, que es la primera de población transgénero migrante retornada y de acogida, donde se pueden acercar, donde nos pueden comentar cualquier acto de discriminación para nosotros hacer un acompañamiento desde lo jurídico o psicosocial. No están solas ni solas en el departamento. Ya está otra familia que aquí se les reconoce su identidad y se les respeta. Para eso estamos trabajando para cambiar prejuicios en el territorio. El evento se realizó durante la mañana en los alrededores del parque principal de la capital araucana.